¿Es cosa de ellos o...? ¿Ellos piensan así o es...? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa, por favor recuerden. Tenemos que hacer una pregunta por intervención. Comenzamos con Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, Luca? Buenas tardes, en directo para Real Madrid Televisión. Tú eres un futbolista que conoces muy bien al equipo y has vivido situaciones como la de mañana. ¿Qué ambiente dirías que se respira ante una noche tan especial? Gracias. Bueno, el ambiente es muy bueno en vestuario. Tenemos muchas ganas para el partido de mañana. Lo sabemos que tenemos que hacer. Lo sabemos que es el partido más importante de la temporada y que también nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido. Y viendo el ambiente y cómo hemos entrenado, estamos dispuestos y preparados para hacer un gran partido. y ojalá estar en la final. La sexta, José Luis Sánchez. Buenos días, Luca. Hola. José Luis Sánchez para Juegos de la Sexta. El otro día en la celebración de la Liga, tanto Ancelotti como vosotros cantabais Si se puede. La afición también. Tú que llevas tantos años en este club, ¿qué tiene el Real Madrid? Que no tengan otros clubes para que tengáis esa fe inquebrantable en retos muy complicados. ¿Es una bolita de infratumba? Claro que estamos con mucha confianza que podemos remontar el partido, porque sabemos que en primer duelo no hemos hecho nuestro mejor partido. y así hemos metido tres goles. Por eso mañana tenemos que hacer lo mejor y estoy seguro que vamos a hacer. Y vamos a ver si va a ser suficiente para estar en la final. ¿Qué tenemos? Tenemos calidad en los jugadores, mucho carácter en el equipo. También juega mucha historia de este club, que ha ganado muchos grandes partidos. Es el club que más títulos tiene en Champions. Y todas estas cosas influyen mucho. Nosotros lo sabemos que tenemos que hacer siempre cuando salimos en este campo, con la gente atrás y yo creo que todas estas cosas son que nos hace tan fuerte y que nunca nos rendimos y que nos enseñó el club desde que llegamos aquí. Mediaset, Álvaro Montero. Hola Luca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Hace una semana se dijo que el Real Madrid había salido vivo. Dos o tres días después se decía que la eliminatoria estaba igualada y ahora, como suele pasar con vosotros en Champions, parece que es el Manchester City el que tiene que remontar. Siguiendo con la pregunta anterior, y si yo fuera un aficionado del Real Madrid, ¿qué mensaje me mandarías? ¿Cómo me convencerías de que el equipo va a remontar mañana? Ah, no, nosotros lo que tenemos que hacer es salir al campo con mucha fe, con mucha personalidad, con mucha energía, agresividad y mostrar que somos Real Madrid, que somos el mejor equipo del mundo. Y estas son cosas que tenemos que meter mañana en el campo. Aficionados, tenemos que meter desde el principio en el juego, tenemos que hacerlo bien, que ellos también entran, que ayudan, que influyen como siempre en Bernabéu y ya está. Javier Arraez, Cadena SER. Hola, ¿qué tal Luca? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Javier Arraez, de la Cadena SER. Quería preguntarte si es tu mejor año, no sé si el mejor, uno de los mejores, evidentemente, y si ese papel de líder en el campo te gusta llevarlo, no solamente por tus pases, por ejemplo, el que le haces a Rodrigo para hacer ese gol ante el Chelsea y forzar la prórroga, si te gusta ese liderazgo, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. Bueno, sí, es mi mejor año que lo juzgan otros. Yo lo que puedo decir es que estoy contento de mi rendimiento esta temporada, pero todavía quedan unos retos por delante hasta el final de la temporada. Y bueno, yo siempre quiero tener una responsabilidad y me gusta tener responsabilidad fuera y dentro del campo y nunca he evitado tenerla o correr desde responsabilidad. Por eso a mí me encanta tenerla y siempre estar ahí, ayudar a los compañeros fuera y dentro del campo. Radio Nacional, Juanma Sánchez. Hola, enhorabuena por la Liga, lo primero. Hola, muchas gracias. Luego contigo, sois ocho jugadores de este equipo, los que estuvisteis en la plantilla de la final de Lisboa en 2014. Por tanto, tenéis cuatro Champions y buscáis vuestra quinta final en nueve años. ¿Cómo influye esa experiencia para imponerse mañana al City que tantas ocasiones os hizo en Manchester? Bueno, seguro que esto es un aspecto importante. Es bonito recordar que ya hemos ganado cuatro Champions y que tenemos posibilidad algunos de llegar a la quinta, quinta final. Pero bueno, mañana ya han pasado cuatro años desde la última Champions que hemos ganado y mañana es otro partido. Tenemos que olvidar esto y concentrarnos en lo que nos espera mañana, hacer un gran partido. Estamos dispuestos, hemos entrenado bien, tenemos muy buen ambiente y tenemos muchas ganas del partido de mañana. ABC, Rubén Cañizares. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. Hola, buenos días. Si echas la vista atrás a la temporada y recuerdas los 19 equipos contra los que os habéis enfrentado en Liga, también algunos de ellos en Copa y en Supercopa, y luego los cinco equipos que os habéis enfrentado en Champions, sobre todo los seis con el City, sobre todo Chelsea y PSG en dos ocasiones, yo quería preguntarte si visto el partido de ida contra el City, visto el nivel que mostró, si es el partido más difícil de la temporada, si contra quienes jugáis mañana es el equipo que mejor fútbol y que más difícil, el rival más difícil que podéis enfrentaros a esta temporada, si lo comparas con todos los equipos que os habéis metido esta temporada. Bueno, no te puedo decir si es más difícil, porque nos hemos enfrentado grandes equipos en la Liga, en la Champions, sobre todo, y mañana nos espera un rival en estas alturas, como París, Chelsea, y por eso si es más difícil, no te lo puedo decir, solo que son un equipo muy bueno, con grandes jugadores y que no se espera un partido muy difícil, pero si es más difícil, no sé. Televisión Española, Alberto Freyle. ¿Qué tal, Luca? Buenos días. Hola, buenos días. Decías hace muy poquitos minutos que no fue el mejor partido posible el que jugasteis en la ida, aún así marcasteis tres goles. Nada más terminar el partido con la sangre aún caliente en el vestuario, ¿qué pensabais que tiene que cambiar? ¿Por dónde pasa lo que tenéis que hacer en el duelo de mañana, en el Bernabéu, con respecto al partido de Manchester? Bueno, estamos conscientes que tenemos que hacer mucho mejor en todos los aspectos de juego. Defensivamente, ofensivamente, tenemos que hacer un partido completo para tener posibilidad de pasar la eliminatoria. Y esto es clave, hacer un partido completo en todos los aspectos, defensivamente, ofensivamente, en el esfuerzo a ayudar unos a otros, como hemos hecho en últimos partidos. Cuando nos secó, se ponieron mal para nosotros, no dejamos de creer y eso todo tenemos que meter mañana en el partido. Gol TV, Sergio Quirante. Hola, Luca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a salirme un poco del tiesto para tratar de zanjar el debate y saber qué pensáis en el vestuario. Ayer, el Atleti, de manera oficiosa, dijo que no va a hacer pasillo al campeón al Real Madrid el domingo y que lo ve como una humillación. ¿Qué pensáis vosotros en el vestuario y qué os parece que compañeros de profesión, vuestros compañeros del Atlético de Madrid, no os quieren hacer el pasillo? No pensamos nada. Es un asunto que no nos interesa y que no quiero hablar antes de un partido tan importante que nos espera mañana. TENET Sports Brasil, Tatiana Mantovani. Hola, Luca. Buenas tardes. Hola. Me gustaría preguntar sobre Rodrigo. Vemos que tú y él tenéis una buena relación en el campo y fuera de él también. Incluso te llama de padre a veces por la edad de su padre. Y me gustaría saber qué ves de distinto en este jugador que en este momento está destacando mucho en el equipo y cómo crees que tú le has ayudado porque él ya ha dicho varias veces que tú le has ayudado mucho desde que llegó al Madrid. Gracias. Bueno, sí, Rodrigo es un chico muy bueno, especial. Tenemos una relación muy buena y yo creo que él ha dicho sobre esto, padre e hijo. Cuando me enteré que su padre es la misma edad, decía que lo puede ser su padre y que me tiene que escuchar. Y nada, es una cosa bonita, una relación muy bonita. y Rodrigo es un jugador muy bueno. Está haciendo muy bien. Me alegro por él porque es un chico muy humilde con los dos pies en el suelo y está ayudando mucho al equipo y cuando juega y cuando entra. y tiene que seguir así. ¿En qué cosas lo ha ayudado? Es mejor preguntar a él. ¿Gual Jorge Picón? Hola, Luca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte si lo que vivisteis el otro día en Cibeles, hace años que no podíais vivirlo por la pandemia, ¿qué fue para el equipo? ¿Qué supuso? Y si fue, por decirlo así, el primer subidón antes del partido de mañana. Si os ha ayudado a ver el partido de mañana con más optimismo. No, teníamos muchas ganas de ir a Cibeles porque pasó cuatro años, mucho tiempo que no podíamos celebrar un título con nuestros aficionados y estuvimos, hemos disfrutado mucho, estuvimos muy felices de estar otra vez ahí, ver a nuestra gente, cantar, disfrutar poco con ellos, pero nada, desde que terminó esta celebración, estuvimos enfocados en el partido de mañana y nada, ha sido un día bonito, pero ya está, temporada para nosotros no ha terminado, mañana nos espera un gran partido y espero que nuestra gente, no espero, estoy seguro que va a estar detrás de nosotros como han sido los últimos partidos toda la temporada, pero sobre todo últimos partidos en Champions donde no teníamos muchas dificultades, pero hemos sobrepasado todas estas dificultades a través de ayuda de los aficionados y eso lo esperamos hacer mañana también. Castilla-La Mancha, Luis Castro. Hola, ¿qué tal, Luca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha generado un debate en esta Champions con el Real Madrid, un poco entre la gente o los rivales, para menospreciar, diciendo que habéis llegado aquí por suerte, que el Real Madrid ha tenido mucha suerte en esta Champions y que ya no se puede tener tanta. ¿Qué se le dice a esa gente que dice que es que tenéis mucha suerte en esta Champions? Nada, que siguen pensando lo que ellos quieren, pero para llegar aquí y estar en no sé cuántas semifinales, ganando cuántas Champions, no se puede hacer solo por suerte. Se crea opinión que nosotros no ganamos, pero nadie sabe cómo, pero eso es poco injusto y nos hace reírnos poco, pero bueno, cada uno puede decir lo que quiere, opinar como quiere, pero nosotros estamos concentrados en lo que hacemos nosotros y nos da igual lo que dicen de fuera porque para llegar año tras año en estas alturas, ganando grandes equipos, ganando finales, ganando de Champions, ganando ligas, no se puede hacer solo por suerte. Tienes que tener algo más calidad, tienes que jugar bien, tienes que tener carácter, personalidad, fe, todo lo que nosotros tenemos y esto nos hace grandes y esto nos hace ganar cosas importantes para este club. pasamos las últimas dos preguntas, el equipo, Antoine Simonot. Hola, Luca, buenas tardes y enhorabuena por la Liga. Gracias. Luca, quería preguntarte sobre la vuelta de Casemiro, imagino que dentro del vestuario lo veis como una excelente noticia, sobre todo a nivel defensivo, porque habéis sufrido bastante en la ida con los jugadores del City que se mueven entre líneas, que cambian de zona sistemáticamente. ¿Qué significa para vosotros su vuelta y si lo ves como vital para el equipo, sobre todo a nivel defensivo y a nivel de equilibrio? Sí, sí, sin ninguna duda. La vuelta de Casemiro significa mucho para nosotros, es una pieza muy importante para nuestro juego, es fundamental y es muy bonito tenerlo otra vez con nosotros y estoy seguro que nos van a ayudar mañana en el partido en corregir los errores que hacemos porque Casem siempre hay para ayudar y corregir lo que no hacemos bien en el campo, por eso somos muy contentos tenerlo otra vez con nosotros para mañana. Última pregunta, Reuters, Fernando Calas. Hola, buenos días, Modric. Hola. Quería hacer una pregunta sobre su entrenador, sobre Ancelotti. Si tuviera que elegir un aspecto para esta temporada que fue fundamental de Ancelotti con la plantilla, con este equipo, ¿qué sería? Un aspecto suyo esta temporada. Bueno, elegir solo uno es difícil, pero su forma de ser con una manera muy natural ha vuelto y fe que ha puesto en nosotros en todo el equipo nos significó mucho y yo creo que esta es su forma de ser y calidad. Él es para mí uno de los más grandes de historia de este deporte como entrenador y tenerlo otra vez de vuelta. Todos estuvimos muy contentos porque en primera época nos pasamos muy bien con él, hemos ganado cosas importantes y ahora otra vez queremos ganar cosas importantes con él pero su forma de ser y cómo lo lleva el grupo eso es lo que más me quedo con el con mister. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias.